Oye que tristeza siento en el alma Y estoy llorando por tu amor Con la ilusión ya perdida Y sin consuelo a mi dolor Solo recuerdo de aquella tarde Cuando alumbraba triste el sol Y me decías con toda el alma Que yo era el dueño de tu amor Fueron entonces felices días No se me hagamos con tanto amor Y así es la dicha Llego de mi vida Y hoy solo quiero con mi dolor No se me hagamos con tanto amor Fueron entonces felices días No se me hagamos con tanto amor Y así es la dicha Llego de mi vida Y hoy solo quiero con mi dolor No se me hagamos con tanto amor No se me hagamos con tanto amor No se me hagamos con tanto amor